mezcla papaya y avena de esta manera pocos conocen te seca el abdomen rápido antes de continuar dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios un corazón azul y desde qué país me estás viendo en el vídeo de hoy le mostraré cómo hacer este batido de avena y papaya para que puedas bajar de peso rápido pero te pido de por favor que no adelantes ningún segundo del vídeo porque te mostraré cómo hacer este remedio paso por paso para que puedas bajar de peso y también cuidar tu salud en general a continuación te diré los beneficios de los ingredientes y de este batido mientras te enseño su preparación el primer ingrediente que vamos a utilizar es la papaya para este batido vamos a usar media papaya le quitamos la semilla la pelamos y la cortamos en trocitos pequeños la papaya es una fruta con propiedades depurativas diuréticas antioxidantes y antiinflamatorias ayuda a mantener el organismo libre de toxinas y residuos es una fruta rica en fibra esta acelera el tránsito intestinal y mejora la digestión y reduce los niveles de colesterol y azúcar en la sangre esta fruta es efectiva contra el estreñimiento y la gastritis tiene una enzima que ayuda a absorber las proteínas es hidratante generativa y es foliante mejora y agiliza el movimiento la papaya ayuda a reducir la inflamación intestinal y a fortalecer el sistema inmunológico déjame saber en los comentarios si te gusta la papaya o sueles consumirla muy a menudo el próximo ingrediente que vamos a utilizar es la avena vamos a necesitar media taza de avena en polvo o entera la avena es considerada un super alimento por los beneficios que otorga al cuerpo tiene propiedades depurativas las cuales ayudan a eliminar grasas residuos y tocinas del cuerpo es rica en vitaminas y aporta energía al cuerpo gracias a todos los nutrientes y minerales que ésta tiene también se encarga de provocar una sensación de saciedad que ayuda a regular las porciones de comidas gracias a los altos niveles de fibra que contiene este cereal mejora el sistema digestivo tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a proteger el cuerpo de los radicales libre dime en los comentarios si conocías estos beneficios sobre la avena o si sueles consumirla a diario en la licuadora echamos los pedazos de papaya la media taza de avena y media taza de agua y 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 por unos minutos. Este batido es excelente si deseas bajar de peso de manera saludable y rica. Sus propiedades de expurativa ayudan a limpiar el cuerpo, mejora la digestión y agiliza el metabolismo. También ayuda a controlar el apetito. Ayuda a mantener bajo control los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. A evitar enfermedades degenerativas, a fortalecer el sistema inmunológico, a evitar la gastritis y el estreñimiento y le da energía al cuerpo. Por último, luego de que el batido ya esté bien licuado, servimos y listo para tomar. Puedes tomar este jugo una vez al día, por las mañanas o por las tardes. Gracias por ver este video, espero que te haya sido útil y cuéntame en los comentarios cómo te va. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te entere de todos mis videos. Dale like y comparte con tus amigos y familiares. Hasta el próximo video.